¡Muchas thank you! Soy de inglés ahora. Muchas thank you, people. Quiero decir muchas gracias, gente. A tope. Van a ustedes aprender. La semana que viene o la otra, alemán. Eisnäckling, que no sé lo que significa. O japonés y chino, inclusive. Hace un tiempo, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una rancherita. Que alegre me decía. Le pones unas palmas a la gente y se vienen arriba, absolutamente. Pensé yo en cosas. Y cuando conocí, en este 2018 pasado, a nuestro siguiente invitado y colaborador del programa, me pareció un tipo extraordinario y que tenía todo lo que yo requería para un programa de televisión. Hablé con él. Me acuerdo que era una noche un sado, íbamos los dos desnudos por la playa paseando. Y él... No, es broma, es broma. Bueno, vamos a aprender mucho y vamos a tener muy buenas cosas con nuestro amigo Diego García, gerente de la clínica dental Integra Dentis. Se merece un aplauso como este que le van a dar a ustedes. Por favor. Gracias, ten atentos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo estoy frío, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí. Sí, yo también. Llámame polo de nata, si quieres, a partir de ahora. Bueno, la verdad es que sí, hubo una complicidad y un muy buen rollo desde el principio. La verdad que sí. Y vamos a hacer muchas cosas durante este año. Así es. Vamos a hablar un poquito de... Bueno, pues eso, vamos a presentar un poco que me cuentes qué hacéis y demás. Y durante las próximas entrevistas lo que haremos es hablar de algo específico. Perfecto. Y ya iremos cuidando la salud bucodental de tantos. Yo lo primero que diría es eso, ¿no? La salud es tan importante en todos los aspectos, pero por la boca mor el pez, que se dice. Así es. Claro que tú dices, dime lo que comes. Antes se decía, dime con quién andas y otra frase que decíamos, me la mandas. Y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero por la boca mor el pez es un hecho que para la salud bucodental pueden haber tantas infecciones. Puede haber pelo que caiga, puede haber dolores de... Bueno, ahí eres tú el especialista. Hasta problemas cardíacos pasan por infecciones dentales. Se ha comprobado en el último tiempo que existen muchas patologías del sistema circulatorio que vienen a raíz de infecciones dentales. ¿Ves? Mira, esto yo no lo sabía. Yo sí que sabía que el pelo, por ejemplo, decía, oye, si te está cayendo el pelo. Es que tiene una muela, recuerdo yo, hace años, mi abuelo, que decía que estaba calvo por una muela y no tenía dientes desde... También tenía un morro, ¿sabes? Que no vea. No, pero pasan esas cosas, incluso, ya hemos aprendido algo contigo, ¿ves? Incluso situaciones coronarias tienen mucho que ver con la boca. Iremos aprendiendo. Cuéntame un poco esa trayectoria de la clínica. Pues la clínica empezó hace 16 años. Yo empecé a formarme en... Centrándome en lo que era odontología preventiva, que es la base de la odontología, principalmente la prevención. Si tú previenes, de ahí para adelante todo va bien. Y luego me he ido especializando en lo que es cirugía oral y implantología. ¿Cuántos años llevamos ya en todo esto? Bueno, 16. Una trayectoria que tiene una base en que dices, yo quiero tener una clínica, ¿no? Que te viene de padres a hijos esto, como el afeitado. No, no. Pero ha llegado, llegó un momento en el que ya sentía yo que estaba suficientemente capacitado como para poder yo gestionar la consulta y decidimos... Decidí poner una clínica. Esto de una manera, ahora a uno le falta una pieza, ahora tenemos una... va avanzando también de una manera brutal todo esto. Sí, en la medida que van haciéndose más estudios se van creando nuevos instrumentos para poder mejorar lo que ya se está poniendo en boca. Por ejemplo, hace unos años cuando se ponía un implante y el implante quería saber si ese estaba... Bueno, el implante es un tornillo que se coloca, un tornillo de titánio que se coloca en el hueso, ¿vale? Pero cuando pasó un tiempo transcurrido no teníamos cómo valorar si ese implante ya estaba osteointegrado, soldado en el hueso. Entonces hoy en día, con todas las nuevas técnicas que se han hecho, hay una máquina que mide a través de una numeración si ese implante está absolutamente integrado. Pero de todas esas tecnologías... Claro, no llegabas antes, claro. No, no. Me parece fantástico. Los tratamientos y especialidades que tú tratas y que tratáis en la clínica, ¿cuáles son? ¿Qué te pueden encontrar allí? Una especialidad que digas, oye, si usted tiene este problema, aparte de todo lo que hacemos, somos nosotros, insisto en esto, especialistas en esta necesidad. Sí, bueno, nosotros nos hemos especializado, no sé si por fortuna o por desgracia, en resolver tratamientos muy complicados. Es muy complicado. De hecho, hay casos donde, por ejemplo, por todo lo que ha ido pasando en este último tiempo con las franquicias, ¿vale?, se han producido. Ya de por si el paciente venía, estaba con un problema, pues lo que le han hecho es un problema añadido. Entonces, cuando ha venido a nuestra clínica, solucionar ese problema tiene un grado de complejidad tremendo. Lo barato es solo el caro. Así es. Sí, y vosotros lo que hacéis es intentar ayudar. Hacemos un llamamiento, ¿eh? Yo no quiero hacer ahora ni buena publicidad ni mala publicidad, no quiero hacer publicidad en este caso de lo que estamos hablando. Pero sí que nos hemos encontrado en las televisiones a nivel nacional que ha habido según qué cosas y según qué marcas que incluso han cerrado sus persianas y se han aprovechado un poco de la economía. Hay gente que se ha quedado o con un tratamiento mal hecho o con un tratamiento sin hacer tan siquiera, ¿verdad? Sí. Y vosotros estáis ahí para eso. Nosotros intentamos resolverle el problema. Hasta ahora hemos podido solucionar todos y, lógicamente, ayudándoles en un tema económico en el sentido de que los precios los reducimos en un 30% para que no sea un gasto añadido a lo que ya están pagando en la clínica. Pero encima ayudáis para el bolsillo que es un momento necesario. Si quieres, ya que hemos tocado bolsillo para no ir luego, tema de financiación y demás, como que echáis una mano a la gente. Sí, sí. Tenemos dos líneas de financiación. Si el paciente desea financiar a través de dos bancos, a cualquier modalidad, un año, hasta 36 meses, sin interés, lo que el paciente vea más cómodo. Oye, me contaba, no sé si era Javi, que incluso hay gente extranjera que se acerca, ¿no? Sí. Cuando digo extranjera, esto es muy de Cádiz, ¿no? Gente que no es española. Sí. Bueno, esto nos ha sido, ya venimos viviendo esta situación hace unos dos, tres años. Sí. Empezó a venir gente de Reino Unido para justamente también resolver casos bastante complejos, donde decían que no les podían poner implantes, ¿vale? Porque sí que es verdad que el caso era bastante difícil, había que hacer bastante estudio previo. Una correcta planificación. Con una correcta planificación, el tratamiento salía adelante. No sé por qué motivo no lo habrían realizado, pero vinieron y fue un éxito. Luego empezaron a venir personas de Alemania y ahora están viniendo de Suecia. Bueno, pues por algo será, ¿no? Ese es el mejor target que se dice, que es el que venga la gente de tan lejos incluso para ponerse en manos. Y remontándome a la entrevista al principio de lo que has dicho de nosotros lo que hacemos es resolver esos problemas y viéndonos más para adelante incluso que has dicho que hacemos, pues eso, tratamientos difíciles. Me has dicho al principio. ¿Dónde se encuentra la clínica? La clínica se encuentra en Benimaclet, en la calle Salvador Almenar, 3 Bajo, 46020 de Valencia. Bueno, esto es una mini presentación. Yo quería que vinieras y que te pusieran cara ya como colaborador de este programa. ¿A qué risueño el muchacho, eh? ¿Verdad que sí? ¿A que le dan ganas de que le abran la boca a todos y que le saquen ahora...? No, no. Cuando yo digo esto, como no saben por dónde voy a salir, igual se piensa que vamos a ir ahora allí y le vamos a ver la boca en directo. No, hombre, no. Hasta ahí no vamos a llegar. Queríamos que lo conocieran. Es así de simpático. Sabe muchísimo y nos viene requete bien para alguna sección que haremos de vez en cuando para que se pase por aquí, porque supongo que esa agenda está hasta arriba, ¿no? Un poquito. Pero siempre hay tiempo para esto. Hoy, por ejemplo, que son las… ¿Qué hora? Son casi las 8 de la tarde, ¿no? Te ríes tú, pero ¿por qué no llevas reloj? Las 8 de la tarde. Yo, mira, yo no llevo tan bien y es como si lo estuviera viendo. Te has venido porque has cuadrado bien la agenda, pero tenéis desde primera hora que se abre la puerta hasta qué hora. Sí, abrimos a las 10, hasta las 2 y luego de 5 a 9. Bueno, y dando el mejor servicio. Bueno, sí. Quédense con este nombre, Integradentis. Hoy hemos presentado a nuestro amigo Diego García, el gerente de la clínica. Hablaremos de muchas cosas. Un placer que te hayas pasado por aquí. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para él. Muchas gracias. Por fin, lo haremos con guantes, ¿eh? Como sea, por febrero. Gracias. Me voy. Es goodbye, people. Thank you very much. Nos vemos ya tomorrow. Sí, eso. Un beso muy fuerte. Soy Quique Peña, presentador locuelo, pero me lo paso también. Y yo creo que si yo me lo paso bien, ustedes, por supuesto, que también. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!